La televisión venezolana admirada por muchos otros países por la calidad que la caracterizaba desde los años 60 por sus producciones de dramáticos y programas de entretenimiento que ofrecían una amplia oportunidad para el trabajo de artistas, guionistas y productores. Hoy está disminuida a niveles inimaginables. No he venido a divertirme ni nada que se le parezca. No soporto venir a la casa de un ladrón. El país, sumido en cierres de medios y una censura radical desde el inicio del proyecto del fallecido presidente Hugo Chávez, hace que esos años dorados sean añorados tanto por los que estaban dentro o fuera de las pantallas. Y es que la televisión venezolana hoy se ve obligada a llevar la línea del gobierno, dejando el trabajo y la carrera de muchos en crisis, al grado tal que grandes estrellas hoy sufren lo peor que ha generado el chavismo. ¿Qué es la letra? ¿Vean? Estaba en el voto. Era un fan. Según algunos estudios, desde el año 2004 hasta la fecha se han registrado más de 200 cierres de medios de comunicación venezolanos, ya sea en radio, televisión, impreso o digital. El más significativo se registró en el año 2007, cuando a Radio Caracas Televisión le fue negada la concesión para seguir operando en el país bajo la decisión de Hugo Chávez. RCTV, pionera en Venezuela, era la encargada de la producción de más telenovelas que no solo eran transmitidas internamente, sino que eran de tal calidad que conquistaban la pantalla internacional. No habrá nueva concesión para ese canal golpista de televisión que se llamó Radio Caracas Televisión. En la mejor época de dramáticos, se producían un aproximado de 12 telenovelas al año. Hoy en día, con suerte se graba una. Según datos de la ONU, más de 3 millones de venezolanos han dejado el país huyendo de la crisis. Esa diáspora vio a muchos actores, escritores y animadores salir de la tierra que los vio brillar. Por ejemplo, actores de la talla de Ricardo Álamo, Fedra López, Juan Carlos Barri, Guillermo García y Daniel Martínez, quienes salieron del país y debieron dedicarse a otros oficios, como manejar un Uber o servir de personal en restaurantes. Aunque la peor parte la llevan aquellos que tienen problemas de salud, como Marieta Santana, quien enfrenta una escoliosis, y Berenice Gómez, que lucha contra el cáncer. Y en el caso del actor Humberto García, a quien la delincuencia le quitó la posibilidad de caminar. Conjunto de elementos que ha incidido en la situación en que se encuentran hoy día muchos artistas venezolanos. En primer lugar, la situación general, la crisis general que vive la industria del entretenimiento, que no es más que el reflejo de la situación actual de nuestro país. En segundo lugar, la ausencia de una institución que vele por el bienestar socioeconómico del talento criollo. En alguna oportunidad, en alguna ocasión, fue el Sindicato Profesional de Trabajadores de la Radio, el Cine y la Televisión. Más recientemente, la Fundación Casa del Artista, pero ya sabemos que su gestión seguía más por la simpatía política que por el interés de beneficiar a la mayor cantidad de quienes deberían ser sus afiliados. En tercer lugar, está la fragilidad del público venezolano, que es muy dado a sustituir unos talentos por otros con gran facilidad, olvidando a quienes han estado anteriormente haciendo un aporte sustancial para el crecimiento y la proyección del medio artístico criollo. En el año 2008, el primer actor, Humberto García, recordado en telenovelas como Cristal o Carasucia, fue víctima de Lampa en la capital venezolana Caracas, cuando antisociales le robaron su vehículo y le dieron un disparo en la espalda que lo dejó paralítico. Luego del suceso, Humberto se refugió en su natal Barquisimeto, capital del estado Lara, donde ha pasado sus últimos 12 años en casa, hogar y actualmente en un ancianato. Su estado, aunque es estable, es más difícil para lograr una recuperación que le permita volver a caminar. Las carencias son muchas al igual que las necesidades. Que necesito flexibilizar mediante medicinas, que a veces no las consigo o son costosísimas. ¿Puedo nombrarlas? Sí, claro. Como la pregabalina, con diferentes nombres, pero es pregabalina. Este, como la pastilla para dormir, como la alpran, alpran de 2 miligramos, la pregabalina de 150 miligramos. Este, necesito valpron, ahorita que me lo mandó un médico. Este, bueno, necesito colágeno, que no lo he empezado a tomar todavía, porque es que no puedo comprar todas las medicinas de un solo golpe, pues no me alcanza. Humberto, aunque ya no está tan activo como en los primeros años luego de su accidente, aún mantiene algunas rutinas, entre ellas, la aplicación de sus técnicas como actor para ayudarse con sus dolencias. Quiero estar en un lugar donde yo sea atendido. Pero yo de alguna manera he seguido como superándome en ese sentido, porque yo diría que para mí la provocación de actor es como un estudiarse a sí mismo continuamente, ¿no? Es como tratar de superarse, de superar las dificultades del carácter, dificultades de adaptación, de sociabilización. Uno va aprendiendo como a perfeccionarse, pues. Amparado, de cierto modo, en una figura pública, Humberto es ayudado en algunas ocasiones por artistas, aunque espera que la atención que recibe pueda ser mayor y más personalizada. Me entristece muchísimo cuando hay personas que me ofrecen una ayuda, que me ha pasado todavía, que me vienen y ofrecen fundaciones y cosas que me aparecen de repente, y de repente se desaparecen y uno no vuelve a saber nada. Pero en el lugar en el que está Humberto García, también hay otros parientes de importantes figuras de la televisión en Venezuela en los años 90. Uno de ellos es el tío de Franklin Birgües, quien actualmente reside en Miami. El señor ingresó aquí debido a su situación económica, debido a que su pareja también está prácticamente arrimada en una casa, ¿verdad? Y el señor está con un diagnóstico bastante fuerte. No es una sola patología, son varias patologías las que tiene el señor. No podían cumplirle los tratamientos por la situación económica. A pesar de que la situación en Venezuela es cada día peor, ante un sistema político que no permite el progreso de sus pobladores, el talento aún está allí, a la espera de un nuevo comienzo. En algunas salas de teatro se puede observar a reconocidos actores que se apoyan en las tablas para seguir trabajando en lo que les apasiona. Por otro lado, personas como Humberto García, Marieta Santana o Berenice Gómez mantienen la esperanza de lograr ver el renacimiento de la televisión venezolana. ¿Por qué es efectivo? Yo les dije, pues no te asesocada. No te asesocada. ¡Gracias!